Hola, bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristos Mueversa. En este espacio, junto a médicos y especialistas, buscamos brindarte la mejor información para el cuidado de tu salud. Yo soy Fernanda Cabrera y el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome coronario agudo. Para entender esta condición, invitamos al Dr. José Ramón Aspiri, cardiólogo y jefe del Departamento de Cardiología Clínica e Intervencionista del Hospital Cristos Mueversa Alta Especialidad. Hola, doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Fernanda, muchas gracias, muy bien. Muy bien, qué bueno. Gracias por la invitación. No, al contrario, es un gusto que estés compartiendo este espacio con nosotros. Me emociona poder hablar sobre este tema porque sabemos que hoy en día este padecimiento es la causa número uno de muertes a nivel mundial. Entonces, creo que una manera de prevenirlo es compartir información verídica de especialistas y que nuestra comunidad pueda entender de qué se trata y cómo lo pueden prevenir. Entonces, doctor, pues vamos a empezar esta plática. Me gustaría primero que nos ayudara a definir qué es el síndrome coronario agudo. Ok, el síndrome coronario agudo es una forma de lo que se llama cardiopatía isquémica. Es decir, esto quiere decir una enfermedad del corazón que está producida por una disminución en la cantidad de sangre que le llega, que le llega especialmente al músculo cardíaco. Generalmente es provocado porque hay una obstrucción en alguna de las arterias principales que nutren al músculo cardíaco, que esas arterias se llaman las arterias coronarias. Ok. Habitualmente viene por un proceso que se llama ateroesclerosis que consiste básicamente en que las arterias se van tapando progresivamente con placas que contienen colesterol, calcio, células, etc. Progresivamente se van tapando las arterias y llega un momento en que esta obstrucción puede llegar a ser entre moderada y severa, más de la mitad de la cantidad del interior del vaso y por algún motivo que todavía no tenemos muy claro, pero puede ser por algún exceso en el ejercicio, por algún coraje, por infecciones, por algo que pueda descompensar a un paciente. Es la cubierta interna de la arteria se rompe, se desgarra y entonces se cae terminando de tapar la arteria. El corazón y todo el organismo tiene mecanismos protectores. Entonces cuando ven que hay una ruptura, lo primero que hacen es formar un coágulo para resolver esa ruptura. Ok. Entonces se forma un coágulo inicialmente con unas células de coagulación que se llaman plaquetas. Posteriormente empiezan a llegar otros factores diferentes de la coagulación y se termina formando un coágulo que ayuda, pero finalmente termina de ocluir a la arteria completamente. Ok. En ese momento empieza a sufrir el músculo cardíaco. Yo les platico que es como si aventaras una piedrita en un lago que se va haciendo progresivamente más grande y más grande y más grande. Eso le llaman un frente de onda. Entonces de la parte más lejana a donde está la obstrucción se viene muriendo progresivamente el músculo cardíaco. Ok. Este es un tema muy interesante, muy importante, muy importante, porque en general y dependiendo de las condiciones previas que pudiera haber tenido el paciente, si tenía vasos que le ayudaran que se llama circulación colateral o si no los tuviera, entonces esta progresión se tarda aproximadamente seis horas. Ok. De que empieza a que termina. Entonces viene aquí un punto crucial. Entre más rápido tengas atención, menos músculo se va a morir. Ok. Doctor, ¿podríamos decir que este síndrome es lo que conocemos como un ataque al corazón? Sí, coloquialmente se le llama un ataque al corazón. Ok. Este es en la forma que lo acabo de describir, cuando hay una obstrucción completa y hay muerte progresiva del músculo, es un infarto. Ok. Un infarto del miocardio, porque así se llama el músculo del corazón, un infarto. Cuando la obstrucción es intermitente o no alcanza a ser completa, se llama angina de pecho. Y la angina de pecho, hay una variedad que es grave, que es lo que le llaman angina de pecho inestable. Ok. Que su trascendencia es porque en los próximos 15 días tiene 30% de probabilidades de desarrollar un infarto. Entonces, aquella persona la cual empieza con un dolor nuevo o ese dolor le va progresando con el tiempo, que cada vez dura más tiempo o cada vez requiere menos esfuerzo para que se provoque o le aparece en reposo. Esa persona tiene una angina de pecho inestable y es indispensable que busque ayuda médica. Ok. Sí, de hecho, le iba a preguntar que si esta era como una enfermedad común o algo que sucede muy común aquí en los mexicanos. Pues es muy buena pregunta y creo que sí podemos ahondar un poco en este tema. Es la causa número uno de muerte en México, en hombres y en mujeres, al menos en las últimas dos décadas. Creo que es algo sumamente trascendente que si mezclamos varias enfermedades cuya causa de muerte al final es la aterotrombosis, es decir, la mezcla de la aterosclerosis, este proceso de que se van cerrando las arterias progresivamente con coágulos. Esa mezcla ha venido llamándosele aterotrombosis y las enfermedades que principalmente causan aterotrombosis son las enfermedades del corazón como el infarto, la diabetes, que la inmensa mayoría de las veces mata por aterotrombosis y no por simplemente tener la glucosa elevada, y las enfermedades cerebrovasculares. Esas tres juntas se llaman aterotrombosis. Revisando cifras del Inegi me puse a arrastrar papel y lápiz y sacar cuentas y en los últimos diez años el número de muertos por hora por aterotrombosis en México ha venido subiendo de 25 por hora más o menos en el 2011 al año siguiente 26, 27, 28. Su pico máximo llegó en el 19 con 35 por hora. ¿35 mexicanos por hora que mueren? 35 mexicanas y mexicanos, ambas, ambos géneros. En el 21 y en el 22 ha bajado ligeramente en vez de 35 por hora, 34 por hora, pero pues es un número espantoso. Sí, es muy alto. Entonces termina siendo la causa número uno de muerte. Y si juntamos a las… estas enfermedades son más del doble de todas las que son la segunda causa de muerte que es el cáncer. Entonces estamos hablando de que con muchísimo las enfermedades cardiovasculares, la aterotrombosis es causa de llamar la atención importantemente a nivel nacional para concientizar a las personas que esto debe de cambiar. Y bueno, de eso vamos a seguir platicando. Exacto, la verdad es que son estadísticas muy fuertes y precisamente pues es la intención de este espacio no poder compartir la información correcta para que los números disminuyan. Entonces doctor, si nos pudieras platicar, pues ahora sí, cuáles son las causas más comunes en los mexicanos para que tengan este tipo de padecimientos. Entonces no sé si haya… me imagino que si no hay factores de riesgo que tenemos ya por genética, ¿no? Pudiera ser, pero a lo mejor hay otras causas que no estamos detectando a tiempo que son las que nos provocan tener este tipo de padecimientos. Claro, claro. Es muy importante. La aterosclerosis hasta hace probablemente unos 15 o 20 años se consideraba una enfermedad progresiva, irreversible y mortal. Ok. Y actualmente se sabe que la puedes frenar, que la puedes revertir y que frecuentemente puedes evitar que se mueran. ¿Cómo? Identificando los factores que la provocan. Estos se les llaman factores de riesgo coronario o factor de riesgo cardiovascular. Dentro de ellos hay factores que se les llaman modificables y factores no modificables. Ok. Por ejemplo, por ejemplo. Factor de riesgo no modificables. La edad. No puedes, aunque te pongas cremas, hagas cirugía plástica, etcétera. Por dentro la edad va pasando. Puede ser controversial con… tratando de cuidar al organismo con una serie de cosas y ese comentario puede ser controversial. Pero en general, conforme avanza la edad, es más probable que vayas a tener más enfermedades cardiovasculares. El género. Definitivamente el hombre tiene más frecuentemente y más tempranamente enfermedades cardiovasculares que la mujer. Se estima que las hormonas femeninas, específicamente los estrógenos, son protectores del corazón. Entonces, más… el hombre empieza a tener enfermedad cardiovascular más o menos cercano a los 50 años. Hay algunos casos más tempranos. Pero en la mujer, esto… siempre es menos en la mujer que en el hombre. Pero 10 años después de la menopausia, las mujeres empatan en frecuencia con el hombre y luego la superan. A lo mejor porque los hombres ya se acabaron. Se van acabando antes que las mujeres y por eso quedan más mujeres que hombres y se enferman más. Porque hay más mujeres que hombres en esas edades. Cosa que también es cierto. La expectativa de día en la mujer es mayor que en el hombre. Este… la edad, el género, la historia familiar, la genética. Yo les digo a veces a algunos pacientes que se quedan muy tristes, les digo es que le hubieras dicho a tus papás que te heredaran ranchos. Los buenos. Descantamentos y te heredaron colesterol y te heredaron diabetes. Esa le iba a preguntar, en la parte de genética, ¿cuáles son esas características? Que bueno, pues… Pues, este… definitivamente… o sea, esto es lo que le llaman poligénico o multifactorial. Hay muchas causas. La herencia del colesterol, colesterol LDL, el colesterol malo, triglicéridos elevados. Y hay una forma que se manifiesta mucho en mexicanos y que se ha visto en otras zonas, en Asia, particularmente en India y en China, es el colesterol bueno, HDL, que se llama, o high density, colesterol de alta densidad, bajo. Ese colesterol es, entre comillas, protector. Entre más alto lo tengas, más te protege tener enfermedades cardiovasculares. Y en México, particularmente, mucha gente tiene el colesterol HDL bajo. Y no importa qué hagan para tratar de subirlo, no lo pueden subir. Se considera que es una cosa genética, muy probablemente asociada a la raza. Ok. En el mestizaje se vino de alguna forma y es muy frecuente esa presentación en México. Entonces, esas serían causas de las llamadas no modificables. No modificables. Pero modificables, que son con las que tienes que trabajar, claramente. Causas modificables serían, por ejemplo, la hipertensión, sería la diabetes, sería el sedentarismo, la obesidad, el colesterol elevado. Todas las enfermedades principales en México. Sí, claro, 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 claro. Sí. Este, uno de cada dos mexicanos tienen hipertensión, mayores de 50 años. Se estima que aproximadamente el 15, 18% de la población mexicana tiene diabetes, contando todas las edades. Ok. ¿Qué te puedo decir de la obesidad y el sobrepeso? Juntos, ocupan el 78%. 78%, y luego deja, lo peor es que aproximadamente otro 8% tienen desnutrición. Entonces, estamos hablando de que nada más 10, 12% de la población tienen el peso ideal. Sí. Entonces, estamos hablando de un problema serio. Sedentarismo, en algunas de las estadísticas, hemos levantado casi hasta 70% de sedentarismo definido, como menos de media hora por sesión, cuatro veces a la semana. O sea, que estás diciendo que estás haciendo dos horas de ejercicio a la semana. A la semana. 70% de los mexicanos hacen menos de dos horas de ejercicio a la semana. Es nada. Sí, con razón es una de las causas. Sí, 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 tiene todo el sentido del mundo. Muy bien, doctor. Y, por ejemplo, ahorita mencionabas, bueno, ya entendimos cuáles son esos factores modificables, no modificables. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas que una persona pudiera estar alerta y en qué momento es cuando ya tienen que acudir con un especialista? ¿Qué tipo de estudios de diagnóstico existen? O sea, como toda la parte previa, ya me estoy empezando a sentir mal, escuché por ahí en Espacio Saludable que hablaron de este padecimiento y me sonó alguna característica. Ya me tengo que ir a checar, o sea, ¿en qué momento pasa? Buenísima pregunta. Empezando, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, pues, hasta hace poco, infarto, angina de pecho se asociaban a dolor en el pecho, ¿ok? Y ahora hay una campaña muy fuerte que se lanzó desde Estados Unidos, pero está en Europa y ha llegado a México, en donde dice el dolor torácico no solamente es dolor torácico, no solamente es dolor en el tórax. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que un infarto generalmente se presenta con un dolor en el centro del pecho, generalmente es opresivo, generalmente se puede correr hacia el cuello, los brazos, se puede asociar a falta de aire, a sudoración profusa, generalmente es provocado por un esfuerzo y habitualmente puede mejorar con el reposo. En el infarto que ocurre generalmente en las madrugadas es muy frecuente que estando en reposo te despierte el dolor. Pero entonces, aproximadamente entre el 15 y el 20 por ciento de los hombres, particularmente diabéticos, no tienen la sintomatología clásica. Ah, ok, cambia. Y más o menos como el 40 por ciento de las mujeres. Entonces, ante esta evidencia y, bueno, el movimiento mundial que busca la equidad de géneros, se ha tratado de evitar que se hable únicamente de dolor en el pecho como manifestación de infarto. Y que se expanda la idea, sobre todo hacia las mujeres, que síntomas extraños como dolor en la boca del estómago, como náuseas, como sudoración, aunque no tenga dolor, dolor en la espalda, dolor en los brazos, puedan ser una de las manifestaciones, falta de aire, palpitaciones, desmayo. Estando en reposo, o sea, todo esto decirle, no he hecho ejercicio, ah, no importa. En reposo o con ejercicio, no importa. Entonces, cualquiera de esas sintomatologías puede ser una manifestación de una enfermedad cardíaca, de un síndrome coronario agudo. Esto claramente conlleva que si vas a insistir en que pidan ayuda médica, pues vas a tener un número muy importante de personas que no van a tener enfermedad cardíaca. Sí. Ok. Entonces, los diferentes métodos y algoritmos que tenemos en la actualidad para definir todo eso, nos permiten con una precisión bastante alta, de 100%, de detectar el que sí tenga un infarto. Ok. Y se pueden mandar tempranamente a su casa, más o menos al 40% de los pacientes. Y podemos distinguir con mucha precisión el que tiene del que no tiene, o del que trae un síndrome agudo, del que no es agudo y que puede ser estudiado ambulatoriamente. Pero el punto básico es, si mandas a la casa a un paciente con infarto por no haberlo estudiado bien, tiene 25% de mortalidad. Si lo dejas en el hospital porque lo diagnosticaste correctamente bien, está 4% de mortalidad. Entonces, estamos hablando cinco tantos. De diferencia, sí. Cinco tantos de diferencia. Entonces, bueno, ese es en cuanto a la sintomatología, que yo creo que es muy importante. Ahora, la segunda parte de la pregunta que es, ¿qué se debe de hacer? Hace un momentito cuando platicábamos antes de entrar aquí en la grabación, hablábamos que cualquier dolor en el pecho o manifestación parecida al dolor en el pecho, alguna de todas estas cosas de las que hablamos ahorita, es igual a tómale un electrocardiograma. Es igualito. O sea, lo primerito que tienes que hacer es, cualquier una de esos síntomas, tienes que tener un electrocardiograma, porque es la forma más sencilla, económica, rápida, de obtener un diagnóstico y empezar a establecer tu algoritmo de por dónde te vas a ir. Doctor, perdón que lo interrumpa. ¿Qué es un electrocardiograma? Si nos pudiera ayudar rápidamente a definirlo para la gente que no sabe. Sí, claro que sí. Un electrocardiograma es el registro eléctrico, es el registro gráfico en papel de la actividad eléctrica del corazón. Ok. Es un electrocardiograma. Y probablemente lo hayan visto todo mundo, que son estos pic, pic, pic. Sí, sí, que salen luego en las películas y en las novelas y en todos lados. En las novelas y en todo. Esos que están en un modo, vamos a llamar dinámico, que están pasando en un monitor, se llaman así, un monitoreo electrocardiográfico. Pero nosotros hacemos un registro en un papel con una máquina que se llama electrocardiógrafo. Le ponen chuponcitos o parchecitos en diferentes lugares y podemos obtener la información de la electricidad del corazón de 12, desde 12 diferentes lugares. Ya. Viéndolo desde 12 diferentes lugares. Y puedes identificar si hay un infarto, si tiene isquemia o trastorno de circulación. Incluso puedes saber más o menos el tiempo de evolución que llevan, la localización de los problemas. Entonces, es invaluable. Y este, voy a terminar, o sea, el comentario coloquialmente. Este mensaje literalmente, yo se lo doy a los estudiantes de pregrado en la Facultad de Medicina. Les digo, cualquier dolor entre el ombligo y la quijada, por adelante o por atrás, es un infarto hasta no demostrar lo contrario. Si actúas así, vas a obtener muy probablemente un 100% de sensibilidad. Vas a detectar a todos los que tengan. A lo mejor muchos de los que tengan alguno de esos síntomas van a terminar sin tener el infarto, pero no se te va a pelar ninguno. Nadie. No se te va a pelar ninguno con un diagnóstico de infarto que no se lo hicieron apropiadamente. Entonces, dolor igual electro. Y cualquier dolor entre el ombligo y la quijada, por delante o por atrás, es infarto hasta no demostrar lo contrario. Creo que esos son los puntos más importantes. O sea, qué bueno que nos puedes compartir estos síntomas y sobre todo, qué estudio es el que nos puede ayudar a detectarlo. Qué bien, ese tipo de estudio los podemos encontrar en muchísimos lugares. Es correcto. Hay muchos lugares en donde se pueden encontrar. Es muy importante que se haga urgentemente, pero al mismo tiempo también que se obtenga la interpretación inmediata. Correcta. Correcta e inmediata. Muchos aparatos tienen interpretación automatizada. Ya. Muchos electrocardiógrafos. Entonces, tomas el electo y sale, dice, reporte preliminar, infarto, o lo que sea, o normal, o lo que sea. Pero algunos otros no vienen con esa interpretación. Yo creo que más veces esas interpretaciones por máquina, la mayor parte de las veces son correctas. Yo hice un estudio en algún momento para tratar de identificar diferentes marcas. Ok. Una de las marcas, 70% de las veces estaba correcta. Y dependiendo de la marca, otra marca anda como en 94% de que sale correcto. De efectividad. De que sale correcto. Ok. Sí, al compararlo contra el diagnóstico hecho por un cardiólogo. Entonces, sin embargo, como quiera, lo importante es tener la interpretación porque tampoco sirve. O sea, fui a la tiendita de la esquina, porque tenía dolor, me tomaron el electro, me dieron el electrocardiograma y me dijo, no, pues vaya a buscar un cardiólogo. Y van dos, tres días después y el electro era un infarto. Porque no venía la interpretación. Porque si hubiese venido la interpretación, muy probablemente la persona que tomó, vaya a ser ya. Exactamente. Exactamente. Entonces, la combinación. Si tienes estos síntomas, te haces un electro y vas con el cardiólogo. O sea, o bueno. O vas con el cardiólogo por el dolor y que allí te gana el electro. Exacto. O te presentas en una clínica, que ese es otro tema importante. ¿A dónde ir? Creo que es muy importante acudir en un lugar en donde te puedan hacer el diagnóstico temprano y preciso y donde te puedan ofrecer el tratamiento apropiado. Esas dos cosas son cruciales. Monterrey, yo creo que en todo el país es el que tiene más centros, sobre todo en una densidad muy pequeña, porque yo creo que de aquí de donde estamos, si vemos la cantidad de hospitales, creo que muy probablemente en 10 kilómetros a la redonda vamos a encontrar como a lo mejor 20, 15 hospitales en donde puedan hacer algo de este nivel. Y no hay muchas ciudades en el planeta en donde en 15 kilómetros a la redonda, digo, perdón, en 10 kilómetros a la redonda tengas 15 hospitales en donde te puedan tratar un infarto. Entonces, en Monterrey somos privilegiados. ¿Qué pasa cuando no tienes el privilegio de tener un lugar en donde te puedan atender rápidamente con un cateterismo cardíaco, por ejemplo? Que si quieres luego entramos en ese tema. Hay múltiples estrategias para tratar a los pacientes y luego transportarlos y transferirlos a que se termine el tratamiento. Se inicia en un sitio, se termina en otro. Al grado, por ejemplo, en Reino Unido, el tratamiento lo empiezan en la casa del paciente. El paciente llama, tiene dolor, le toman el electro, el electro lo mandan a una central, lo mandan a urgencias, le dice es correcto, trae un infarto, procede con el tratamiento. En la casa del paciente lo canalizan, le empiezan a poner el tratamiento, lo suben a la ambulancia. Mientras va goteando la medicina, va llegando directamente el paciente. Y eso literalmente salva vidas. Claro. Por cada 30 minutos de retraso para abrir la arteria, se incrementa 10% la mortalidad. Entonces, eso también pasa a un mensaje muy claro. 30 minutos es igual al 10%. O sea, un retraso absurdo de una hora, dos horas, te incrementó 20, 40% la mortalidad. Es impresionante. Es muchísimo. Y creo que también ahí, bueno, aprovechando aquí en Monterrey, que es donde está la mayoría de los hospitales de Cristos Muerza, que es parte de esa atención que queremos brindar dentro del sistema de salud, ¿no? El tener ya ambulancias que estén preparadas para atenderte rápidamente, el poderte llevar a las diferentes ubicaciones, ya sea de una clínica o de los hospitales, para atenderte, ¿no? Y realmente, como tú dices, el poder reducir esa tasa de mortalidad. Es correcto, Fernanda. Tenemos, no sé, unos ocho meses en que empezamos con un intercambio bien, bien, bien profundo y un trabajo desde la dirección general, dirección médica, gerencias de enfermería, la gerencia de 724, los médicos y las enfermeras que están involucradas en 724 y varios de los cardiólogos que estamos involucrados en los centros de dolor torácico. Y tenemos una forma estandarizada de evaluar a los pacientes, de transmitir los electrocardiogramas, de hacer los diagnósticos y llevar estas métricas que te comentaba previamente. Siempre son perfectibles, pero cada vez se van mejorando y mejorando y mejorando. Que el transporte sea más rápido, sea mejor, sea efectivo, que los diagnósticos sean correctos, que se disminuyan los tiempos de traslado, que se tomen las decisiones más apropiadas, por ejemplo, cruzar la loma a las seis de la tarde, mala idea. Sí, mala idea. Sobre todo para los que no nos ven en Monterrey, es un punto, un cuello de botella para nosotros. Lo que quise decir, sí lo puse muy localista, pero el tema es, hay horas pico y en las horas pico tienes que cambiar tu logística, tienes que cambiar la logística, porque los retrasos son imperdonables. Ya oyeron, ¿no? 30 minutos es igual a 10%. 10%. Eso es muy fuerte. Sí. Doctor, bueno, yo sé que este tema nos podríamos extender muchísimo tiempo, pero ¿existen algunas medidas o hábitos que los pacientes pudieran hacer para prevenir este tipo de padecimientos? Sí, definitivamente. El control de todos los factores de riesgo cardiovascular. Y ahí en el control de los factores de riesgo cardiovascular tenemos que empezar por estas medidas que se les llaman no farmacológicas. Ok. Cosas que el paciente puede hacer, él mismo o ella, sin necesidad de tomar pastillas. Muchas veces es necesario tomar las pastillas además, pero, por ejemplo, número uno, la alimentación, los hábitos. Hay que disminuir el consumo de las grasas saturadas, hay que, por ejemplo, tratar de evitar las comidas fritas, las fritangas que tanto nos gustan a los mexicanos, ¿verdad? Pero todas esas comidas sumergidas en aceite que está hirviendo, pues, son grasas saturadas que van a irse incorporando a nuestras arterias. Tratar de disminuir el consumo de calorías buscando el tener un peso ideal. ¿Cuánto es un peso ideal? Híjole, de una forma sencillita, sencillitita. Es lo que excedas en estatura de un metro, más o menos el 5% en un hombre, el 10% en una mujer. Por ejemplo, si mides 1.70, el 5% de 70 son 3.5, entonces tendrías hasta 78.5, perdón, hasta 73.5 si mides 1.70. Más de eso ya entras en sobrepeso. ¿Ok? Entonces, depende de la estatura. Claramente, digo, yo sé que esto, como les dije, es muy sencillo porque hay que analizar los componentes, el agua, los músculos, la grasa, el músculo en una unidad de volumen. Si yo en este vaso lo lleno de grasa y en otro vaso igual lo lleno de músculo y los peso ambos, el que tenga lleno de grasa va a pesar menos que el de músculo, que eso es algo que sabemos ampliamente. Entonces, la composición corporal también cuenta. Entonces, la alimentación, el ejercicio. Ejercicio. O sea, yo creo que hacer 30 minutos de caminata cuatro veces a la semana es algo muy sencillo. Buscando llegar a todos los que tienen estos dispositivos de muñeca que te marcan, camínale, párate, aunque yo tengo un conocido que le empezaba a hacer así para moverlo para que le marcara pasos, para que le marcara pasos porque le marcaba una alarma si no había completado 12 mil pasos al día. Estoy en contra de los esclavos mexicanos, tenemos mucho ingenio. Estaba viendo la tele como come y estaba así dándole para que no lo regañara el aparato. Entonces, yo creo que hacer ejercicio es una parte importante. Buscando quemar grasa no necesita hacer un ejercicio tan intenso, un ejercicio moderado. Creo que también hay que hacer un poco de ejercicio de fuerza. Sí. Que, insisto, lo más sencillito, si no quieren, no pueden, no tienen tiempo para meterse a un gimnasio y hacerlo supervisado, lagartijas, sentadillas y abdominales. Y eso se puede hacer en su casa. En cualquier lugar. Sí, sin ningún tipo de aparato. Claro que sí. Muy bien. Checarse, checarse, Fernanda. Eso, es la consulta de rutina. Es importante. Exámenes de sangre que incluyan la glucosa, que incluyan mediciones de función de riñón, que incluyan el perfil de lípidos. Son cosas muy importantes. Ya en tantos años que tengo yo metido en esto, mucha gente me ha dicho, no me gusta tomar pastillas. Yo me voy a poner a dieta. Y tengo varias anécdotas de personas que casi se hacían monjes budistas. Nunca más volvieron a comer ningún pedazo de carne, ni de pollo, ni de pescado, ni de nada, puras hierbas. Y no logran bajar el colesterol más allá de un 25%. Se estima que en el adulto, el 70% del colesterol que trae en la sangre es producido por la misma persona y únicamente el 30% es por lo que comes, por ingesta. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si esta persona trae 190 de colesterol LDL y la meta para prevención, para prevención, no para tratamiento, para prevención, es traer menos de 100 de colesterol LDL, pues es casi un, requeriría un 50% de reducción. De 190, o sea, este, para bajarlo a 100. Si no volviera a comer carne, ni ninguna grasa en toda su vida, cosa que yo creo que es imposible, este, menos en el norte de nuestro país. Este, aún así únicamente bajaría 30%, que lo bajaría como a 125, 120, que sigue estando por arriba de las metas de prevención. Sí, que es esa mezcla entre, claro que sí son hábitos de alimentación, pero hay ocasiones en donde necesitas un fármaco que te ayude a compensar esa parte. Es correcto, es correcto. O sea, el punto básico es, hay que entender las metas de los tratamientos, los métodos para llegar a esas metas, y hay que hacerlo. Y hay que seguirte midiendo, 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 no digo que se convierta en una obsesión, pero oye, cuando menos un par de veces al año hay que checarse. Sí, muy bien. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Creo que el día de hoy nos llevamos información muy valiosa, nos llevamos desde datos estadísticos, de cómo estamos en México, de qué se tratan estos síndromes del corazón, cómo prevenirlos, y ahorita lo que comentabas, ¿no? Las causas, que eso la verdad me llama mucho la atención. Entonces, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Ojalá en otra oportunidad nos acompañes. Y doc, nada más, antes de irnos, cuéntanos en dónde te encontramos, dónde consultas. Muchas gracias. Sí, Fernando, muchas gracias por la invitación, definitivamente. Gracias al Grupo Cristus por invitarme aquí a compartir con ustedes. Yo estoy en el Departamento de Estudios Cardiopulmonares del Cristus Muguerza Alta Especialidad, el que está en Colonia Obispado, por Hidalgo. Está en el tercer piso. Ahí en el departamento hacemos todos los estudios no invasivos de enfermedades cardiopulmonares en general. También tenemos ahí una rama completa que manejan los neumólogos, que es el área pulmonar. Y un área incluso de rehabilitación cardíaca pequeña, pero que está desarrollándose. Ahí estoy. Pueden buscarme a través del conmutador 8183993400, en la extensión 3133. El teléfono directo del departamento es 8183487333. Y con mucho gusto los atenderé. Es un placer. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias a todos por ver este episodio. Recuerden que si les gusta o esta información les parece relevante, ayúdenos a compartir y dejando sus comentarios. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.